En el video de hoy amigos, hoy vamos a hacer unas banderillas coreanas, si, unas banderillas coreanas Ya que la verdad he estado intentando de conseguir esas banderillas acá por donde yo vivo Pero no las venden amigos, no, no las venden Así que yo quiero ir a hacer estas banderillas ya que hay videos para hacer con el No Ratchin amigos No Ratchin porque hay videos donde les puedo rellenar con más picante, meterles más cosas Y la verdad quedaría bastante bien así que hoy vamos a hacer unas banderillas coreanas Y de igual forma amigos a ver que tal me quedan porque es la primera vez que las voy a hacer Así que pues vamos, aquí ya tengo todos los ingredientes Primero hay que hacer la masa madre, hay que hacer como que la masa madre, no sé muy bien como se llama esto Ya que es para que enrollar las banderillas estas, así que pues primero hay que empezar Primero necesitamos 250 gramos de harina, aquí ya tengo todo amigos Un cuarto de sal, que le echamos Unas dos cucharadas de azúcar Un huevo amigos, un huevo Ahí está Un huevo, ahí está 250 mililitros de leche amigos Aquí ya los tengo Voy a echar esto Y pues hay que revolver eso amigos A ver la verdad Pues vamos a ver como me queda amigos Porque nunca he hecho estas cosas la verdad Y es lo que tenemos que hacer primero porque esto es obviamente con lo que vamos a enrollar las banderillas Y pues vamos a ver que tal queda amigos Nunca he hecho estas cosas la verdad Quiero hacer videos con esto, con el no reacciones Y de igual forma si ya me salen, ya me salieron las banderillas He traído banderillas las normales esas que tienen salchicha y eso porque las venden en el supermercado Pero estas no Las he tratado de conseguir amigos pero no las venden acá Las venden en la Ciudad de México En los locales donde las venden solamente es entre semana y entre fin de semana no las venden Lamentablemente Pero bueno amigos no hay que desanimarse Y pues lo bueno que Pues vamos a ver si nos sale Si no pues mínimo lo intentamos Pero yo creo que si nos sale Ahí va quedando Antes se tiene que deshacer toda la harina Esta Con esta más amigos vamos a A cubrir las banderillas Y ya con esta Después se pasa al pan Al pango Y ya se meten en aceite y listo Pues bueno amigos Yo creo que ahí así ya está la masa Yo creo Este Que ya está así que la voy a pasar un vaso amigos Porque obviamente no van a caber aquí las banderillas La puedo La puedo dejar aquí la masa pero yo creo que va a ser Más rápido en un vaso Echar esta Porque obviamente ahorita vamos a partir el queso mozzarella y las salchichas que tengo Para esto Y ya cuando la sumerja Aquí en el vaso pues va a ser más rápido No voy a andar aquí con la cuchara Va a ser directamente ahí En el vaso Ahora van a ver como Así que pues aquí tengo el vaso amigos Es un vaso grande Voy a entrar ahorita pues para que meta toda Así que pues vamos a echar toda esta Pues ya quedó amigos Es para que con el vaso amigos Solamente metemos la banderilla Y ya se Ya se empieza a cubrir solita Sin necesidad de una cuchara Va Pero aquí ya tenemos la masa Que se necesita Una gran disculpa amigos En esta parte no se grabó la audio La verdad no me di cuenta que se estaba grabando la audio Así que pues aquí estamos abriendo un paquete de dedos de queso Que los puedes conseguir en una tienda departamental amigos La verdad yo creo que sale más barato comprarte esos dedos de queso Que el queso mozzarella entero La verdad sale un poquito más caro Así que te recomiendo los dedos de queso Ahora vamos a partir una salchicha a la mitad Para que la banderilla tenga abajo salchicha y arriba el queso mozzarella O simplemente le puedes poner el queso mozzarella o la salchicha Ahora vamos a necesitar los palillos para las banderillas Yo te recomiendo que sean algo gruesos estos palillos para que no se rompan las banderillas Ahora amigos vamos a poner los ingredientes aquí en el palito Yo puse la salchicha y vamos a poner el queso mozzarella Pero de igual forma puedes poner simplemente un ingrediente El queso mozzarella o la salchicha como tú gustes aquí Yo lo hice de esta forma amigos porque la verdad se ve mejor Y de igual forma pues para tener diferentes sabores Tenemos las banderillas estas Solamente es la salchicha o el queso mozzarella O simplemente puedes poner el puro queso mozzarella O de igual forma puras salchichas Yo las puse así para que se van bien Así que ahora amigos falta empanizar todo esto Y meterlos aquí en la masa Aquí tengo el pan que es el panko Que es esto La verdad si está algo complicado de conseguir esto Es así Así que primero hay que sumergir aquí en esta masa las banderillas Vamos a ver así Supuestamente es así Y vamos a ver como que vuelta La sumerges un poquito bien Ahí va Y pues es esto Así Aquí tenemos una banderilla amigos A ver ahorita las pongo aquí por lo mientras En el panko Pues más o menos quedó Se le quedó un cachito ahí Pero aquí tenemos la siguiente Aquí está Aquí está Así que pues hay que Ahora Hay que empanizarlas ahora amigos Hay que empanizarlas Y ya Por bueno amigos ya las tenemos aquí Las empanizarlas Las banderillas Así que pues vamos a poner el aceite ahora Por bueno amigos aquí ya tengo la estufita Ya tengo esta tienda Así que pues hay que prender esto Ya está Ya está prendida Hay que echarle el aceite Y de igual forma amigos no tenemos que calentar tanto el aceite Para que se vaya cociendo poco a poco Y a ver si me quedan estas cosas amigos A ver si me quedan Pero bueno amigos ya está el aceite Pues ahora si pues vamos a echarlas A ver que tal queda Ahí está De igual forma hay que tener cuidado amigos Ahí está Ahí van amigos Poco a poco Pero Ahí vamos De igual forma ya le bajé el aceite amigos Ya le bajé el aceite Aquí tiene sus precauciones Pero ahí va amigos Ahí se ve el queso mozzarella Que va saliendo Pero obviamente me faltó Cubrido un poquito más ahí Así que si la vas a hacer Esta receta Cúbrelas un poquito más arriba Lo resta el queso mozzarella Porque se está empezando a salir Pero pues ahí van a ver Ahí van Mira como esta amigos Que la cubrí muy bien No se está saliendo el queso mozzarella Mira Y esas sí Que no las cubrí bien Pero pues ahí van a comer La verdad quedaron bastante bien Pensé que no iban a quedar Pero mira Una banderilla Coreana Yo sé que hay algunas que tienen como papa Solamente es cocinar la papa amigos No es cocinar muy Como te posee esa papa No es cocinarla bastante Solamente es como un término medio Cocinar esa papa Y ya Y ya cuando le estás echando Igual Le echas la masa a esta Este Es echarle esa masa Después echarle la papa picada en cuadritos Y después echarle el pan Y ya Es lo mismo amigos Solamente no hice la papa Porque Pues si no la compré Quedaron bastante bien Y Vamos a ver El Crujido Muy bien amigos Amigos Quedó Bastante bien A ver vamos a probar Un poquito calentito Pero Valió la pena amigos Valió la pena La verdad Si valió la pena Solamente te posee Lo complicado que puedes De conseguir Los ingredientes Puede ser el queso mozzarella Los dedos O el puro queso mozzarella Que es entero Y el panko Lo puedes sustituir por Pan molido amigos Pues yo conseguí el panko Es un poquito caro el panko Si lo deja más crujientes Las banderillas A ver otra Chulada Quedó muy bien esto Quedó bastante bien Y aquí ya la puedes Echarle su Katsu Queso amarillo O Remojarla En salsa barbecue Quedaría bastante bien Yo voy a hacer ahorita De Ota voy a hacer unos videos De no reacciones amigos Echándole wasabi Amigos Quedaron bastante bien Para la primera vez Que hago estos Banderillas Valió una pena La receta te la dejaré En la descripción Y de alguna forma Aquí en el video Estarán los ingredientes Que utilicé y todo Así que Muchas gracias Por ver este video Y se te agradece Por verlo Hasta aquí Y la verdad amigos Quedaron bastante bien Las banderillas Así que amigos Que esta sección De cocinando Con Ivansi No sé Si les gustaría Que siguiera Cocinando cosas La verdad La verdad Quedaron bastante bien Estas banderillas Y así Pues gracias por ver Este video Se te agradece Nos vemos En un próximo Video Suscríbete Y dale like amigos Comenta No es reacción Así que Hasta la próxima amigos No es reacción No es reacción